Esta partida va a ir bien Necesitaría un post ignite, no es coña, eh Al buen ignite, que no es bendito por nada, ya lo dicen, eh Pero bueno, es que luego para el split esta me viene mejor Es que luego, para eso me viene mejor, eh 30 segundos para los súbditos Vamos a ver ¿Cuál tuvo de escape? Como me gusta esta skin, tío El chatarrero fue El leproso chatarrero, eh Al cual queremos un montón No, trondeles, uno de estos que está en el meta de splitpushers de mongolos Pero, lo que digo, Atrox es muy en el meta, eh Vale Vamos a ver Tiene flash, eh, no tiene fantasman Vamos a ver Vamos a ver como sale esto, eh Creo que al principio como polla, eso sí Creo que necesito un ítem para empezar a poder lucharle Os quiero meter la mente en el ítem porque me quiero hacer el corta curas también Entonces Ya iremos viendo, eh Ya iremos viendo, eh Que no de esas vergas Recordad que al principio no puede saltar con el golpe Tiene una Evelyn jungla Eh, me he metido adentro Que no se vale Oye, Golfo, no me engañéis, eh Me engañe a un viejo No se puede Viejo siempre está acá por la sabiduría, eh Tiene mucha sedia al principio de su Q Ahora mismo no la tendría, pero justo ahora sí No, yo tranquilo, eh Yo hago esta partida tranquilo, eh Tío, qué falso, ¿no? Con esa skin, la mierda esa Un poco falso, ¿no? Un poco falso, eh Le preguntan a mí, vaya Fue Fue Quiero encontrar a usted, viejo Vale Tiene buen esplatin, ¿no? Sí, tiene buen esplatin Ya decía, yo no le he pegado Ahora tiene el maldito boneplatin, eh Ah, al principio este matcha es muy malo Creo que después le puedo Creo, eh Debería Creo debería De momento vamos a farm abajo Torre tranquílicos, eh No me quiero calentar demasiado Tengo una poti en la U2 Y estamos bien, eh Tengo una poti en la U2 y estamos bien, eh Vale, me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, quería el kill Porque mira cómo está esto No, no te des esto, por favor Que me pillo de puta madre Vale Tenía que hacer esto, golfos Y me voy a ir a por la baja del rey Quiero ganar el uno para uno Voy a priorizar ganar el one El cuanto, el cuanto one A ver si con esto pudiese ser A ver si con esto pudiese ser Está perdiendo aquí Está perdiendo aquí lo más grande Lo único en el TP Por eso había que forzar, eh Si la WCB la tuviese mal Lo forzaría Pero aquí, aquí había que forzar, eh Solo te lo esperabas tú, eh Para cortar el AQ A ver si no se lo esperaban ustedes, eh No, eso es que te va a perma pokeando Con esa mierda, tío Hostia, mira cómo me tiene ya de vida Ay, cuando pillo sí me curo un montón Que le toquen a los básicos, eh Vale, bien hecho, equipo Vale, bien hecho, equipo Fue muy paciente ahí A usar el pilar, eh Sí, amigo Sé que quería hacer eso, pero Tengo que acabar de pusear esto Ahora que el otro no tiene TP O me voy a la verga, eh Pues forzar más bicho Barre, hijo Podrías, ¿no? ¿Usted cree? Me cago en Dios Y ahora se puede pegar la S Es que quiero ir rápido, tío Por eso estoy perdiendo Algunos lagis, eh Eso se lo hacen ellos ya Yo tengo que graciar esto como sea Vale 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 Vale, es que graciamos esto Creo que vamos a hacer esto Y me voy a la verga Me voy a la verguita, eh Hostia, me voy a la verguita Vamos con el viejo arco curvo Vale, llegaré un poquito tarde Pero estamos bien Pero estamos bien ¿Cómo vamos? Cuatro, tres Bueno, no está mal Bueno, cuatro, tres No está mal, eh Vale Ya no sé dónde está este señor, eh ¿Dónde está el segundo ojo, verdad? Ah, mira, aquí estaba Tres Dos Uno Vale El gordo lo va a querer ¡No, tío! Joder, que justo me llega eso siempre Es igual, porque ahora pego aquí Me curo un Cristo, eh Tampoco importa Tampoco importa tanto, eh Ah, bueno Bueno, no podía hacer yo nada ahí Tiene que haber tirado el fantasmal quizá Pero es que me pillaba igual Me pillaba igual Me pillaba igual la golfa esa Está bien Está bien Es que no me veré ya ni invisibles Sobranillos Yo ahí no puedo hacer mucho, eh Yo ahí no puedo hacer mucho Sí, Jape Sí, Jape Bueno Si ahora que debe limbar Quizá campear arriba Tendré que ir con más ojo Y ya está Tenemos que ir con más ojo Ahí ya estaría, eh Que era lo menos posible Vale, aquí ya estoy pillando experiencia, eh ¡Ay, que no llego! Vamos a invadirla Vamos a invadirla Es que a esta tía hay que guardear en los campamentos, eh Bueno, para controlarlo un poco, digo No podemos ir Vale Vale, vámonos Mira, ahí con el flash me hubiese salvado, tío Es que no me gusta mucho el fantasmal Más que no porque no tengo costumbre de usarlo, eh Es que no tengo la costumbre de usarlo Joder, es muy difícil jugar esta línea, tío De verdad, en early es una puta locura En early es una puta locura, eh No sé si es una auténtica salvajada, eh Ustedes también, ¿no? No sé, amigos, lo sé Tengo que pusear esto Me han aguantado Me han aguantado, golfos Y ahora voy yo Y ahora es mi turn Vale, vámonos Vale, está bien eso Está bien eso Vale, vámonos Toda la otra vez Todo bastante bien Porque yo me cura una salvajada Él se cura, pero yo más, eh ¡Qué locura, tío! Me quita toda la vida Del combo de cosas Aunque no me den el centro ¡Qué gilipollez! Ay, me voy a caer Bueno, necesito comprarme eso Está bien, me espero No, no estoy Bueno, a ver, sí Puedo baitear, sí Vale, está bien Está bien, yo que había jugado Viejo lobo Está bien jugado eso Viejo lobo Bien chocato Oh, bien chocato, eh Ah, bien chocato Tiene TP, eh Eh, tiene TP Estamos bien Yo tengo TP también Vale Oye, si se quería quedar ahí Que es lo que estaba indicando Pero es que yo prefiero Que se vaya lo otro Sí, yo prefiero que se vaya Vale Vámonos No, pero se vaya la otra verga, eh Siendo sincero Qué locura, tío No le puedo llegar Es que no le llego con las Qs Es que no le llego con las putas Qs Y lo peor es que no sé por qué No le baja la vida, nada Nada le baja la vida a ese tío Nada le baja la vida, eh Pero es que el trundel Es muy quiteable, tío Por el atros Es muy quiteable Es una línea bastante mala Ya digo, creo que llegará un momento Que igual lo crujo, eh O me gustaría O me gustaría que así fuese Me gustaría que así fuese Lo bueno es lo que digo también Que me curo toda la puta vida, eh Me curo toda la puta vida También lo digo No, tío No le llego, eh Es que es imposible No le llego de ninguna forma, tío Pues después de que le escribe las Qs Tiene la W Y me quedo en las mismas Hostia Me quedo en las mismas, eh Hostia, qué locura Hostia, qué locura De matcha Bueno, jugo ahora a ganar el aprío Porque De otra forma no puedo, eh Vale R por R me curo toda la vida Está bien Ahora está bien así Lo que pasa es que yo me estoy quedando sin mana Solo mano Qué cojones lo que me acaba de pegar la Evelyn Me tienes que estar vacilando Me acaba de hacer un 100 a 0, tío En fin En fin Bueno, a eso vamos a jugar Lo malo es que Evelyn me va a matar cada vez que venga Lo acabo de comprender Evelyn me va a matar cada vez que venga Y no puedo hacer nada Evelyn me va a matar cada vez que venga O sea Me hace 100 a 0 No puedo hacer nada Me hace 100 a 0, eh Literal Me ha hecho 100 a 0 Y sin R, eh 100 a 0 sin R Pues nada Ase sí, no Si es que las asesinas están así Si es que el juego está fatal ahora mismo Ase sí Ase sí A tapé de AD Y Y a fliposar como un mongolo Si es que yo vaya a 2-3 No importa nada, eh O sea, yo de hecho voy mejor que el Atrox Pero... Ya os digo, sí, da igual Si yo lo que te voy a hacer es pulsar como un puto enfermo Y en el momento que se despisten Les tiro todo Sí, en el momento que se despisten Les tiro todo, eh Esos es que ya el momento que me hago un Kaenix También te digo, eh Esta es canon, wey, ¿eh? Un viejo Kaenix, eh Estaba ideando Este tío no es tan malo Para cagarse así Ese tío me estaba ideando Ese tío me estaba ideando Ese tío tiene todo mi tema Me estaba ideando Mira, Evelyn mid Vale, entonces sí puedo Entonces sí puedo pegarme Entonces sí puedo pegarme Voy a estar por aquí, mi tío Para darme las Qs Pero si yo hago aquí Si yo hago así le obligo a salir Ah, no, está en mí Esto es lo que tienes que hacer Aunque se lleve cosas Aunque se lleve cosas A ver, el objetivo es que Pero quitando eso Aunque se lleve cosas Tú tiralo todo, eh Lo malo es que como venga Evelyn Ya habéis visto lo que me hace Pero le tiro a la torre Está bien Ya aquí llega la caballería Molto bene Molto bene Me lo esperaba Esperable Bueno, era lo esperable Me voy a dejar esto Me va a hacer la vieja Trinidad, eh Iré sin Hidra Me jode, pero iré sin Hidra Me jode, me jode No sé crean ustedes que no, eh Lo menos que en Split Yo al Vladi sí que lo follo Yo sí que lo debería follar vivo, eh O sea, al otro no porque Me quitea con las Qs y tal No porque el otro me gane Es porque me quitea Simplemente, ¿sabes? O sea, no me deja llegarle Sencillamente Cuidado que este tío ha hinchado, eh Ahí, ahí, que se vaya Que pierda el tiempo, eh Que pierda el tiempo, eh A mí eso me mola A mí eso me mola Me pone, me pone A ver, yo tengo TP Para ir a Adelaide Si no necesitas Hacemos, eh Pero si no tira el TP Si veo que se puede jugar Ese Drake Si no, no voy, eh Pero tengo el cortacuro Y se ha curado Un montón igual, eh Yo creo que tengo cortacuras, eh Pero bueno La magia del viejo troll No me he llevado a kills Pero acabo de pegar un gapeo aquí Así es como será una partida Aquí Acabo de ganar la partida Y eso que No me he llevado a kills, eh Se lo han llevado a todos mis compañeros Igual aquí acabo de ganar la partida No, al menos se ha aportado mucho a ellos Hombre, el Lucy ya volvió Si no fue el de mí Viene la Lucy de nuevo Aunque el viejo mono cayó En el lado oscuro Del split post Eh, sí, Lucy Me convencieron Al final ya Al final ya ¿Qué más iba a hacer, no? ¿Qué más podía hacer yo? Vale Vámonos Ah, aquí va Vámonos, eh Y yo lo mío, eh Bueno, en verdad debería ir yo abajo, tío Debería ir yo abajo, eh Voy a pushar esto Y me iré abajo Creo que es lo más inteligente ¿Qué? ¿Qué puedo hacer el viejo mono? Hostia, esto es malo Creo que esto es muy malo Ahora drugs abajo, está bien Nunca hasta donde debe ser, tío Voy a evitar mucho yo aún Porque no me curé con la R Que hizo el gesto mi personaje Y no se casteó la W Si no, no me mataba con la R, eh Que era la idea Tío, campeón es de mongolos esto Eso, es horrible El mío también es de mongolos, eh Pero es diferente Lo va a matar Ay, qué difícil se nos pone todo, tío Qué difícil se nos pone todo, tío Eh, voy a decir que me dejen explíta la voz La serie de puta que yo lo que tengo que hacer en las partidas No, no puedo hacerlo No puedo hacerlo porque Literalmente Evelyn me hace 100 a 0 Ya lo habéis visto Ya lo habéis visto Es que no puedo jugar Es, es Evelyn por lo que no puedo jugar No podréis jugar en sí que sea bueno Porque el campeón da puta vergüenza como está Literalmente por el campeón da puta vergüenza, eh Después de esto viene un Kaenik, eh Lo siento en la alma Igual con eso, igual con eso le puedo aguantar Ya veremos Yo espero que sí Yo espero que sí, eh Tengo TP en nada Tío, que no se gastase la R fue una mierda, eh Pues además dice que hizo el gesto y todo el personaje, eh Pero se canceló el gesto porque como se hace invisible Pues bueno Sí, capen O sea, mi intención era 10 Era 10 de 10, eh Tío, tú no tienes que tener R Tú no tienes que retenerlo otra vez, en serio Tienes R otra vez y lo acabé de tirar Pero si lo acabé de tirar A ver, no me podía dar la vuelta Estaba el Atrox igual, eh Pero bueno, si ya que hay dos abajo Lo pueden aprovechar Que sería lo normal O ni eso, eh Hostia, o ni eso He estado 10 veces más kills que este tío En 10 veces más kills, eh Contando con que Yo tengo esto de que yo no puedo jugar con la Evelynn Bueno, ahí lo he aguantado, eh Lo he aguantado Nah, esta partida es injugable Esta partida es injugable Evelynn la puede ganar sola ahora mismo El Warwick diciendo que es muy malo Que estaba esperando que le flameásemos No, no lo hacemos por pena, hijo No te flameamos por pena Créame Sí, debería, créame Voy a hacer el Kainik, tío Eso ahora mismo es lo único que me puede joder Eso Yo creo que el Kainik Es que, claro, es un ítem que nunca le haría a Trundel En todo caso lo hace el rostro espiritual Pero es que no puedo hacerme un rostro Porque me mata igual, eh Me mata exactamente igual Kainik al menos con el shield que me da Quizás puede hacer algo 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 Al menos lo robó Al menos lo robó No puedo ni poner el pilar, tío Me llevo un CC y ya está Bueno, está bien Lo que voy a hacer con el troll Puedes ir así en muchas partidas Y no pasa nada Es tu trabajo Y de hecho es que todas las veces me ha matado Evelyn Creo que de las 7 kills De las 7 que he muerto De las 7 de sexta, tío Que ya me he llegado fedeada a línea Y ya no puedo hacer nada Cuando tenga esto, quizás Sí, a ver Yo voy a seguir con el split No puedo jugar estas team fights Como podéis ver Es imposible Con este equipo Tienen de mal todos rangos Es que son todos rangos Menos el otro, ¿sabes? Y el otro te va Kiteando Y el otro te va Kiteando Pues nada Yo hacer mi fucking trabajo Esta pelea no es mala Con el portal, eh Joder, no me llevo nada Tú, que soy el señor de la asistencia Ok, déjame curar aquí un poco Hombre De lolos, de asistances Ese fue el viejo, eh Ah, me voy a bota a pushar No, no, no pillo más que asistencia A golfos Pero está bien, eh Lo que digo Estoy en, en práctica O sea, estoy haciendo split Un buen dragón split Estas dos torres las limpia yo Y además estoy en todas las team fights Que es lo que tiene que hacer Un buen trundle, eh O sea, tú no tienes que estar Nunca en team fights Menos O sea, no lo estoy jugando Como los mongolos Estoy jugando como Echándole cabeza Yo en esa team fight Y la de antes He hecho la maldita diferencia Lo que pasa es que El problema que tenemos En la Evelyn Que es la de siempre Meta de asesino Se pone un así de fedead Y no juegas Es imposible Intentar jugar Intentar jugar al juego Que también es imposible Voy a tomar algún ping Guar, eh También te digo Que me digas Hacer unas compras Con el KN Que es Intentar al menos Poder pegarme con ella Cuando venga, eh ¿Ves? Esta sí Esta sí que es una team fight De la que yo no puedo ir Esa sí que es una team fight Ahora que no puedo ir Lo que como este Ha venido a defenderme Entonces sí Oye, caral No le pongo el muro Y es una próxima habilidad A ver A ver, tiramos la torre Era lo que queríamos Me voy a ir a pulsar aquí No me voy, voy Voy, pero tengo que comprar Tengo que comprar el MR Tengo que comprar el MR Para esa perra, eh Para esa maldita perra Esa sucia perra Vale, vamos Vamos, calla O sea O sea, pero si yo no sé Están esas team fight Que el otro no ha estado Esta partida Lo hubiésemos perdido Pero ya Si tenemos algún chace de ganar Es por las team fight Que he cargado, eh Por las team fight Que han sido dos, eh Vale, este dragón Es nuestro alma, tío Es que no quiero ir A ver Que tengo TP Es que tengo TP Ahora hay muy pronto para morirme Morirme ahora no serviría demasiado Serviría, pero no demasiado Entonces vamos a esperar aquí Mantenemos a Latros con nosotros Y si ese tiene que dar TP y aseguramos el alma ese Que me viene a mí De puta madre De hecho no De hecho voy a ir andando Y si el otro tira TP Tiro yo el TP de contra Y no tienen con qué defender Sí, es el alma inteligente Es el alma inteligente Creo que va a ser una línea Un campeón que es muy difícil De matar por el mío, eh Y esto hay que dejarlo puse antes Del dragón siempre El otro llega tarde ya, creo A menos que tire el TP Claro, está Vale, esto ya lo hemos perdido Esto ya lo hemos perdido Oh no, si no estaba Latros Era uno Hemos perdido siendo uno menos Hemos perdido siendo ellos uno menos Me tenéis que estar vacilando Pensé que había TP ahí ya Ya hay TP en la Esto que está pasando No, y la otra no está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan injugable este game, tío? O sea, literalmente eran ellos cuatro Y perdimos un 5 para 4 Sí, perdimos un 5 para 4 Subo en el molde, no Que ya escaló Subo en el maldito Spiro, eh Subo en el molde Vale, tengo esto Ahora, contra Evelyn debería estar algo mejor Debería estar algo mejor Es que ya tiene el Rabadon, pero debería estar yo algo mejor ahora Tengo esto a level 3 también Pues lo haces con cuartas sendas Sois unos coña, os rompecacos de último ítem No sé que me voy a hacer de último ítem La verdad Vale, tengo dos tíos abajo Dale, dale, dale Esto es saber jugar Esto es saber jugar el SplayPush Esto es saber jugar el SplayPush Soy un genio Soy un puto genio Soy un genio, tío Soy un puto genio Soy un puto genio de este video game Debería haber seguido Es que no tenemos wave ¡Ah! Pero creamos Igual si tenía Lo que tengo que impedir es que este vaya Solo te van a tiempo, ¿eh? En ocho segundos estoy, ¿eh? ¿Acabáis? Estaba muerto él ahí Estaba muerto con la R ¡Ay! Soy muy listo jugando el Split, tío Soy un rey del Split Soy un puto dios jugando el Split, ¿eh? Mira que tiene unas líneas Unas líneas difíciles, ¿eh? Os lo digo en serio Tiene una línea muy complicada, ¿eh? Tiene una línea molto, molto complicada, ¿eh? Tiene una línea molto, molto complicada, tío Y más con la Belin que me guansoteaba todo el rato Y acabo de hacer una diferencia en tres teamfiles Una diferencia de macro en comparación a la atroz ¡Hostia! ¡Qué diferencia de macro, eh! ¡Hostia! ¡Qué TP es más bonitos! Me marqué ¡Hostia! ¡Qué TP es! ¡Qué movilidad, eh! ¡Oh, tío! Es como jugué todo el rato con el tempo de la partida ¡Molto, eh! Sí, lo que tengo que hacer es que no va a quedar, ¿eh? Si se no va... Me tenía que haber quedado con mi equipo Lo que pasa es que vi que estaba la wave muy lejos, tío Digo, no sé si no va a dar tiempo Y siempre iba a vaquear para pegarme yo con él, ¿eh? Y no dejarle vaquear Y estaba muerto él ahí, ¿eh? Y él estaba muerto ahí, ¿eh? Pero yo tenía el rey y él no Y ya la había baiteado ¡Hostia! No, pero fuera coñas, ¿cómo está la atrox, eh? Yo pensaba que le ganaba fácil el uno para uno Y qué va, y yo iba mejor que él, ¿eh? Mira, tenía yo más oro Tenía yo más oro Y más items, ¿qué coño? Y más items Sí que es verdad que yo había gastado parte de mi oro En MR, claro Si yo como él no gasto nada en MR Le ganaría más fácil, me refiero Me refiero más fácil, ¿eh? Sí, esta meta Ya veo, ya Así que este es el metagame, ¿eh? El que se juega A ver Es aburrido, a ver Es divertido si como yo No te dedicas a como hacen las sillaoes y tal O muchos trundles A literalmente estar Pusheando Y ya está ¿Sabes? Pusheando Y lo que pasa Que mi equipo gane 4 contra 5 Y esto es jugar Creo que esto es un buen ejemplo Creo que esto es un ejemplo De puta madre Creo que esto es un ejemplo De puta madre De cómo se juega un maldito lepras Tío